Jacob van Ruizdael, paisaje montañoso y boscoso con torrente. Los cálidos colores otoñales de este espacioso paisaje, con su minuciosa descripción de los detalles, equivalen a una celebración de la naturaleza. Sin embargo, no se trata de una escena estática y simplemente bonita. El cielo inquieto da a entender que el tiempo va a cambiar y el impetuoso torrente nos recuerda el poder destructivo de las fuerzas naturales. Ruizdael infundía grandeza y dramatismo a sus obras, que describen las llanuras de su Holanda natal y las zonas más escarpadas y espectaculares del norte de Alemania. Este cuadro demuestra que las posibilidades expresivas del cielo interesaron cada vez más a los pintores holandeses, no sólo para equilibrar las composiciones, sino también para añadir aire y espacio a las escenas. El atractivo de las obras de Ruizdael se debe a su enfoque naturalista. Son muchos los que le consideran el mejor y más versátil de los paisajistas holandeses del siglo XVII.